¿Cómo revertir la pérdida de cabello? Muchas personas sufren una abundante caída de cabello y muy pocas cosas pueden darles verdaderos resultados, pero ¿realmente se puede tratar esta condición con remedios caseros? Encontrar una manera de revertir la pérdida de cabello es una preocupación que afecta a muchas personas. El exceso de estrés al que estamos sometidos en la actualidad puede provocar una caída abundante que tiene como consecuencia la pérdida de densidad, brillo y volumen de tu cabello. En ocasiones, esta pérdida de cabello tiene que ver también con el uso y abuso de productos inadecuados que dañan la fibra capilar. Por ejemplo, utilizar la plancha de pelo todos los días y utilizar champús que contienen ingredientes poco saludables para la salud de nuestro pelo. Aunque es cierto que existen algunas épocas del año, por ejemplo otoño, donde la caída de cabello es mucho más acentuada, si esto persiste en el tiempo es importante descubrir qué remedios caseros nos pueden ayudar a revertir la pérdida de cabello de una manera efectiva. De manera que, en el video de hoy, voy a revelarte los mejores remedios caseros y suplementos para revertir la pérdida de cabello de manera natural y efectiva. Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo video y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponga en los comentarios el país de donde nos estás viendo para que te regale un corazón. Puede que a medida que pase el tiempo, hayamos recurrido a productos que nos prometen recuperar nuestro cabello. Sin embargo, ninguno de ellos son verdaderamente efectivos y también ninguno de ellos termina de funcionar del todo bien. Por ello, en este video vamos a conocer los mejores remedios caseros para combatir la pérdida de cabello de manera natural y sobre todo, nada agresiva. Número 1. Romero. La infusión de romero tiene efectos sobre la circulación sanguínea, lo que puede contribuir a reducir la pérdida de cabello. Un estudio realizado en los Estados Unidos revela que el romero es una planta que puede ayudar a revertir la pérdida de cabello gracias a que estimula la circulación en el cuero cabelludo. Para realizar este tratamiento, solo debes preparar una infusión añadiendo algunas hojas de romero en un tazón de agua y una vez la infusión esté preparada, la dejamos reposar para que enfríe un poco. Al finalizar, debemos colarla y la aplicamos como si fuera un tónico masajeando nuestro cuero cabelludo suavemente. Después de esto, aplicar en el cabello durante al menos 30 minutos. Es importante que hagamos esto al menos una vez a la semana para empezar a ver los resultados. Número 2. Ortiga. La ortiga es otra excelente opción para revertir la pérdida de cabello. Esta contiene propiedades antiinflamatorias que evitan la caída del pelo. Muchas veces, a causa del estrés, el cuero cabelludo puede desarrollar dermatitis seborreica. Esto, a su vez, producirá una inflamación, picazón y caída del cabello. De hecho, tengo un video completo sobre los mejores beneficios de la ortiga en mi canal por si quieres verlo inmediatamente después de este episodio. La ortiga puede ser una excelente opción en estos casos. ¿Cómo puedo prepararlo? Para realizar este tratamiento, lo primero que debes hacer es prepararte una infusión de ortiga. Una vez preparada, la dejamos reposar un momento para que enfríe y luego la debemos colar. Aplica un poco de esta infusión en tu cuero cabelludo y a continuación, realiza suaves masajes y deja reposar por al menos una hora. Podemos aplicar este tratamiento dos o tres veces por semana para resultados mucho más rápidos. Número 3. Aloe vera. Esta es otra planta maravillosa. De hecho, también tengo un video sobre ella. Te invito a que lo veas para que te enteres de todos sus beneficios. El aloe vera es otro de los remedios que pueden ayudar a revertir la pérdida de cabello. Hidrata tu cuero cabelludo, mejora la salud y fortalece tu fibra capilar. Sin duda, es esencial tener siempre en casa una planta de aloe vera porque puede utilizarse de maneras diferentes. Si no quieres, no es necesario aplicar directamente la hoja. De hecho, puedes extraer el gel y guardarlo. En este caso, lo haremos de la siguiente forma. Cortamos una hoja de aloe vera y la partimos por la mitad. Frotamos su interior por todo el cuero cabelludo, masajeamos y dejamos reposar durante 30 minutos. Puedes realizar este tratamiento una vez por semana. Si no queremos aplicarnos el aloe vera de esta manera, podemos optar por retirar de su interior con ayuda de una cuchara y ponerlo en un recipiente y machacarlo. Al finalizar, aplica esta pasta en tu cuero cabelludo y déjalo reposar. Antes de seguir, quiero que me pongas en los comentarios qué te pareció el video o cualquier duda que tengas para que te responda y te regale un corazón. Aunque estos remedios caseros pueden ayudarnos a revertir la pérdida de cabello, es importante que acudamos a nuestro médico. La razón está en que si sufrimos dermatitis seborreica o alopecia, el médico nos dará un tratamiento acorde a nuestro problema. Además de utilizar este tratamiento, podemos ayudarnos muchísimo con los remedios caseros que te mencioné anteriormente. Los resultados derivados de los remedios caseros pueden ser muy lentos, por eso es importante que seas constante cuando lo apliques. Y gracias por el video completo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que hable sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.